Lo primero que yo les quiero contar es que la historia de Ñuñoa está íntimamente ligada a la historia del país. Nosotros somos la segunda comuna más antigua de Chile, en el sentido de urbano, y eso ha significado que la historia de nuestra comuna sea una historia que no tiene, desde 1891 con la dictación de la ley de comuna autónoma, sino que es mucho más antigua. Incluso antes de que llegara a los españoles, nosotros ya existíamos como comuna, o como lugar. Lo primero que yo les quiero contar es, vamos a ir revisando algunas imágenes para poder ir mostrando cómo ha sido este desarrollo histórico a lo largo del tiempo y cuáles han sido los puntos cruciales en la historia de nuestra comuna y que se conectan directamente con la historia del país. La historia no es simplemente el relato, no es simplemente acordarse de la fecha, sino que también es una concatenación de procesos históricos, sociales, culturales, económicos, religiosos, deportivos, nuestra comuna está ligada al deporte. Entonces hay una serie de procesos históricos que nos hacen ser una comuna muy particular en nuestra historia y nuestro desarrollo y devenir histórico es bastante particular. Ojalá es que me escuchen bien, estoy desde mi casa, desde mi lugar de trabajo. Entonces vamos a partir en primer lugar con mostrar qué es lo que existía antes de la llegada de los españoles. Lo primero que yo les quiero mostrar es qué existía antes de Ñiñoa. Bueno, lo primero es que investigaciones muy antiguas, por ejemplo Diego Barros Aranas en el siglo XIX o algunos cronistas españoles tenían algunas diferencias históricas con respecto a había sido Santiago o el Valle del Mapocho un lugar administrativo incaico y se debatían entre varias teorías. Teorías que iban entre, sí, lo había sido, había cronistas que decían por la formación de la ciudad, cómo se formó la ciudad, nosotros sí habíamos sido un centro administrativo incaico. Otros decían que no, ¿ya? Otros relativizaban completamente el hecho de que se hubieran encontrado algunos restos arqueológicos y decían que era algo muy puntual, ¿ya? Pero hace muy poco, hablando hace un par de años, el Museo de Historia Natural retomó una antigua investigación de dos investigadores, de Stenberg, sobre el Mapocho incaico. Y el Mapocho incaico, que es el nombre de este artículo, demuestra la presencia incaica en Santiago, con una serie de investigaciones arqueológicas, antropológicas, y lo más curioso, de una nueva revisión de los historiadores. O sea, los historiadores, al parecer, como que habían dejado de lado, ¿cierto? Esta idea de que si Santiago había sido o no había sido parte del Imperio Inca. Entonces, esta nueva investigación, ¿ya?, que el nombre del artículo se llama Santiago incaico, o el Mapocho incaico, que está en la revista del Museo de Historia Natural de Santiago, demuestra, ¿cierto?, de que efectivamente la ciudad de Santiago fue un centro administrativo incaico y que existía un centro como un tambo grande, ¿cierto?, un lugar de paso para seguir la expansión del Imperio del Tahuantinsuyo hacia el sur. El Tahuantinsuyo, que es el Imperio Inca, tenía un... Bueno, todos los imperios en su base son expansivos. Por lo tanto, el Imperio Inca, cuando se comienza a expandir hacia el sur, va dejando ciertos lugares estratégicos donde poder establecer centros administrativos de paso, ¿cierto?, para controlar el territorio. Y uno de esos centros fue Santiago, ¿ya? La avenida La Paz, la avenida Independencia y la avenida Recoleta, son indicios del camino del Inca que llegaba hasta acá. La ocupación de la plaza de armas, cómo se funda Santiago con Pedro de Valdivia, también muestra cómo existía esta estructura incaica, ¿ya? Y lo más importante de la investigación que hace Stamberg es que se encuentran una serie de restos arqueológicos, es decir, vasijas, platos, platillos y adornos enterrados en distintos lugares de Santiago. Los tres más importantes es Santiago Centro, obviamente, el otro es Quilicura, y el otro es La Reina. La Reina pensando La Reina, que en ese tiempo era Unión, ¿ya? Entonces, esta serie de descubrimientos arqueológicos nos dan indicios de que durante mucho tiempo de dominación incaica, coexistían los pueblos originarios, ¿cierto?, los que habitaban el Valle del Mapocho, con la dominación incaica. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Bueno, porque los Inca, ¿cierto?, el Tahuantinsuyo, tenía ciertos caciques, efectivamente, en esta zona. Y el cacique más importante de la zona de Ñuñoa, de la zona oriente de Santiago, por decirlo así, era Vitacura, ¿ya?, que era el jefe de una colonia de Mitimades, ¿ya?, los Mitimades son población que se trasladaba dentro del Imperio Inca, y que estaban en un proceso, llamarlo, civilizado, es decir, de aculturación hacia el Imperio Inca. El poder de Vitacura, o sea, del cacique Vitacura, se reflejaba en varios caciques que estaban bajo él, ¿ya?, por ejemplo, Palabanda, Pujalondo, Perimalongo, Tongui, Catalonde y Longopilla, eran caciques que estaban bajo el dominio del cacique Vitacura a la época de los españoles, cuando llegan acá. Bueno, el cacique Vitacura, cuando llega a Pedro de Valdivia, le presta ayuda, según Pedro Mariño de Lovera, en su Crónica del Reino de Chile, y le dice que este territorio era muy bueno, ¿ya? Entonces, Vitacura, al parecer, según Pedro Mariño de Lovera, le indica a Pedro de Valdivia que estos terrenos, ¿cierto?, la zona oriente de Santiago, que conocemos hoy en día, es bastante buena como para asentarse. Ahora, hay una leyenda, así como Tato Frick, que dice que cuando llega a Pedro de Valdivia, Vitacura lo que hace es esconder un tesoro, ¿ya?, y que por eso cuando Pedro de Valdivia comienza a repartir la ciudad, le entrega a su un amigo muy de confianza a la zona oriente para buscar ese tesoro, que era un tesoro del impuesto al Inca, pero es una leyenda. Bueno, bajo Vitacura, ¿cierto?, estaba el cacique Apoquindo, ¿cierto?, que estaba en la zona de Tabancura, estaba Longomabico, ¿cierto?, que era un curaca, que Longomabico era el cacique a cargo de la zona exacta de Ñuñoa, ¿ya? Estaba Catasingo, en la zona de Todalaba, Longomoro, que estaba ubicado en la zona de Mapul, y otros caciques pequeños que existían dentro de la zona. Pero eso nos da indicios de que efectivamente Santiago era un centro administrativo incaico y eso lo hacía bastante importante para el control del territorio. Es muy importante cómo el Inca, ¿cierto?, va a controlar el territorio por medio de asentamientos, ¿cierto? No es un control netamente por las armas, sino que también es una dominación burocrática, se establece un centro administrativo y es una dominación que se da también de otras formas, culturales, ¿cierto?, políticas, administrativas, religiosas, ¿cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, acá, en la zona del Plomo, ¿cierto?, un centro ceremonial inca, tenemos en la zona del Cerro Chena, tenemos otro centro ceremonial inca. Entonces, vamos viendo que la dominación incaica no era netamente el control del territorio, sino que era también un control extensivo del territorio, ¿cierto?, que involucraba la parte administrativa, burocrática, social, cultural, etc. Aquí la imagen que estamos viendo nosotros está sacada de un libro de Luisa Taller Ojeda, que muestra un croquis de Santiago a fines del siglo XVI y cómo se comenzaron a repartir las primeras cuadras, ¿ya? Cuando... Bueno, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, vasija encontrada en excavaciones arqueológicas, la primera de arriba, ¿cierto?, en la zona de Quilicura, y la segunda que es en el cementerio de La Reina, que es en el libro de René León Echaís, Niño Hue, aparece este cementerio y este lugar en La Reina, que antiguamente era Niñoa, ¿cierto?, hace muy poco que la Comuna de La Reina existe, y nos vamos a dar cuenta de que no era solamente en el sector de La Reina, sino que en el sector de Plaza Niñoa, al parecer, también existió un cementerio incaico. Esta imagen está entomada de la colección del Museo de Historia Natural de Chile, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa cuando llega Pedro de Valdivia? Bueno, Pedro de Valdivia llega con su expedición, en 1541, ¿cierto?, se produce la fundación de Santiago, y le encarga a un alférez, un alférez como un geomensor hoy en día, repartir las tierras. Y repartir las tierras no significaba simplemente repartir, también significaba planificar, organizar, y organizar racionalmente la ciudad. Ahora, estamos hablando de una ciudad que eran chozas, ¿ya? No estamos hablando de una ciudad moderna, estamos hablando de chozas, con calles de tierra, pero en ese momento había que hacer la división. Y obviamente, al centro, como vemos acá, está la Plaza Mayor, que es la Plaza de Armas, y alrededor de la Plaza de Armas se instalan los edificios administrativos, la Casa de los Gobernadores, por ejemplo, que hoy día es el Correo de Chile. Se instala la Real Audiencia, que hoy en día, cuando se funda la Real Audiencia, que hoy en día es el Museo Histórico Nacional, se funda el Cabildo, que es la Municipalidad de Santiago, y la Iglesia Mayor, que es la Catedral, ¿ya? Por la distribución del edificio, también se ha descubierto que esa distribución correspondía a una distribución incaica. Pero, cuando Pedro de Valdivia le comunica a las Férez, que debe comenzar a repartir, se da un proceso que es muy reglamentado dentro de las leyes indianas, ¿cierto? En las casas que están alrededor de la Plaza Mayor, se le entrega a los vecinos, que son los conquistadores. Y un conquistador con casa, significa que tiene derecho de participar en el Cabildo, porque tiene la propiedad de participar, tiene una propiedad dentro de la ciudad. Entonces puede ser miembro del Cabildo. Por lo tanto, los conquistadores que llegan a Santiago y se instalan alrededor de la Plaza de Armas, ellos comienzan un proceso también que se llama de repartición de las mercedes de tierra. Y las mercedes de tierra son extensiones territoriales que se le van entregando a los conquistadores con el fin de, no solamente tener casa en la ciudad, sino que también tener un espacio donde poder surtirse de alimento, agrícola, etcétera, ¿ya? Y la zona de Ñuñohué, de Ñuñoa, se le entrega a Juan Gufré de Loaiza. ¿Y Juan Gufré de Loaiza quién es? Juan Gufré de Loaiza es un marino que viene con Pedro de Valdivia, llega a Santiago, fue uno de los alcaldes de Santiago cuando se funda la ciudad, ¿cierto? Fue Alferes Real, fue representante de la audiencia, fue marino, como habíamos dicho, fue gobernador de la provincia de Cuyo, ¿ya? Y va a ser el fundador de San Juan de la Frontera. Y va a ser uno de los primeros marinos que se lanzan hacia el Pacífico y llegan hasta la zona de Nueva Zelanda y Australia. Lamentablemente, las relaciones, las cartas que le escribe Juan Gufré de Loaiza al rey de España, quedan en el olvido, y por eso igual no se sabe si el rey habrá tomado en cuenta que es Juan Gufré de Loaiza el primer descubridor de Nueva Zelanda y de Australia. Lo que sí es importante es que, para nosotros, es que Juan Gufré de Loaiza asume el control de todo el territorio de la zona de Ñuñoa. Y la zona de Ñuñoa no es Ñuñoa como tal, es Ñuñoa, es la Reina, es las Condes, es Providencia, es Vitacura, es Loa Arnechea, es Peñalolén, es Puente Alto, es La Florida, es Macul, ¿ya? Es todo el sector oriente. Esa zona se le entrega a Juan Gufré de Loaiza, ¿cierto? Y se le entrega una merced de tierra de Ñuñoa. Y con el paso del tiempo, Juan Gufré de Loaiza comienza a repartir sus tierras, sobre todo a su hijo, que también va a ser alcalde de Santiago, y crean un pueblo de indios en Macul. Vamos a hablar un poquito de qué se trata el pueblo de indios, porque es muy importante. Un pueblo de indios se funda en la zona de Macul, después de la mensura de Ginés de 1603. ¿Y cuál era el fin de la mensura? La mensura era, primero que nada, contabilizar. Contabilizar cuáles eran los territorios del gobernador, cuáles eran los territorios reales, cuáles eran los territorios que se podían usufructuar, dónde se podía cobrar impuestos, dónde no se podía cobrar impuestos. Era como un censo general, completo, absolutamente completo. ¿Ya? Dentro de la legislación indiana se dice que la mensura intenta proteger los pueblos de indios. ¿Ya? Pero en realidad los pueblos de indios se fundan para poder juntar a los indígenas y explotarlos económicamente. ¿Ya? Se fundan, se crean las encomiendas. Y las encomiendas, que son una institución medieval, no son una novedad en la historia de América Latina, sino que son parte de un proceso conquistador que venía llevando la península ibérica en su proceso de reconquista con los árabes. En las islas canarias, cuando los españoles reconquistan las islas canarias y expulsan a los musulmanes, a los árabes, lo primero que hacen es fundar encomiendas con los indígenas y eliminar a los indígenas de las islas canarias. Entonces, los pueblos de indios en realidad son reducciones de indígenas para poder explotarlos económicamente por medio de una institución que se llama encomienda. La encomienda, en realidad, en palabras simples, es una... Es un proceso de esclavitud. ¿Ya? Los indígenas eran esclavos en manos de un español, ¿cierto? En este caso, Juan Gufre de Loaiza, que los explotaba económicamente, donde el español tenía la obligación, según la legislación indiana, de entregarle casa, comida y evangelizarlo, que era lo más importante. Ahora, ¿por qué los podía evangelizar? Porque había habido en España toda una polémica en torno a si los indígenas eran seres humanos o no, ¿cierto? Bartolomé, las casas, ha habido a España y ahí se había estabilado una disputa, ¿cierto? Por, eran los indígenas, ¿tenían alma los indígenas? Porque si tenían alma, eran seres humanos. Y si eran seres humanos, eran hijos de Dios. Y si eran hijos de Dios, eran súbditos del rey. Y si eran súbditos del rey, tenían que pagar impuestos. Eso es súper importante. Tenían que pagar impuestos. Entonces, se llega a una conclusión intermedia en que los indígenas sí son hijos de Dios, pero son relativos incapaces. Ese es el término, relativos incapaces. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Un español, un conquistador, es el que está encargado de evangelizarlos, traerlos a la civilización. Pero para poder yo evangelizarlos, tengo que mantenerlos. Pero entonces, para mantenerlos, yo lo que necesito hacer es generar recursos económicos donde poder yo mantenerlos. Entonces, exploto económicamente a los indígenas y recibo ese trabajo. Y a ese trabajo yo pago el impuesto por el indígena, pero yo me quedo con todo el sobrante. O sea, es una explotación, es una esclavitud. El indígena no recibe a nada. Entonces, la mensura de 1603 lo que hace es reducir los territorios mapuches principalmente, crear pueblos de indios. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es afianzar la política española. Lo que se necesita es controlar el territorio. Lo que se necesita es, primero que nada, saber cuál es el territorio que tenemos, saber qué es lo que podemos explotar y a quiénes podemos explotar. Piensen que el siglo XVI, el siglo XVII, es la época de, uno, la expansión del mundo europeo por el resto del planeta. Y otro también es el inicio del capitalismo. Nosotros aquí estamos en el inicio de una revolución económica muy grande que va a significar un cambio hasta el día de hoy. Las empresas de conquista, que son las encargadas de conquistar el territorio americano, son empresas privadas. Son empresas donde un capitalista le paga a una tropa y ellos pueden tomar el territorio en nombre del rey pero explotarlo para sí. O sea, son empresas privadas. Por lo tanto, esta mensura que se genera en 1603 en Chile lo que hace es mostrar qué es lo que realmente se puede explotar y qué es lo que no se puede explotar. Por lo tanto, se crean diferentes encomiendas. Y una de esas encomiendas se da en este territorio que es el territorio de Ñuño Güé. Ñuño Güé es una palabra, hay dos orígenes, René León Echáis, que es como uno de los primeros historiadores, escritores historiadores, que se dedica a estudiar la historia de Ñuñoá, dice que Ñuño Güé viene del Mapudungú, que es lugar de Ñuños. Y el Ñuño es un lirio, que lo vemos acá en esta imagen, que es un lirio amarillo que crecía en esta zona. Pero hay otros que dicen que posiblemente viene del quechua, Ñuño, que significa madre. Y también tendría como cierto asidero pensando en la invasión y dominación incaica. El lenguaje es también una forma de dominación. Por lo tanto, nos vamos a quedar con los cronistas, y los cronistas españoles establecen que Ñuño Güé viene del Mapudungú, que significa lugar de Ñuños. Ahora, estos Ñuños no existen ahora en la zona. No existen. Por lo tanto, es bastante problemático poder mostrar los Ñuños. Con la llegada de los españoles, este periodo que nosotros conocemos tradicionalmente como la colonia, estos lugares se conocen como el pago de Ñuñoa. El pago de Ñuñoa va a seguir siendo durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX un lugar rural. Ñuñoa, hasta 1850, 1860, es un lugar rural. Es parte del campesino chileno. O sea, todo lo que estaba en la zona de Ñuñoa hacia el oriente era campo. Era un territorio agrícola, etc. Pero van a existir ciertos lugares que van a estar dedicados a la industria de las carretas, a la industria de las chacras y principalmente a la evangelización. Y ahí nosotros tenemos cuatro grandes procesos, o sea, tres grandes procesos y uno que es como bastante curioso. Y que primero tiene que ver con la fundación de la parroquia de la Virgen del Carmen de Ñuñoa, que es la parroquia que está en Ñuñoa. En la plaza de Ñuñoa. La iglesia de Ñuñoa, ¿cierto? Nuestra Señora del Carmen, fue fundada en 1662 como la tercera parroquia más antigua de Chile. La parroquia más antigua de Chile es la iglesia de San Francisco, en la Alameda. Luego viene... Perdón, perdón, perdón. La iglesia más antigua... La parroquia más antigua es la iglesia del Sagrario, que está en la plaza de armas, ¿cierto? Al lado de la catedral. La segunda es la iglesia Santa Ana, a la salida del metro Santa Ana. Y la tercera parroquia más antigua es la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Ñuñoa. Y es la primera parroquia que se funda en Chile bajo el nombre de la Virgen María. Entonces, ese es como primer hito, ¿cierto? Que significa que el proceso de evangelización se está expandiendo, está creciendo. Por lo tanto, había que evangelizar a este pueblo de indios. O sea, tenía que haber un cura doctrinero que fuera a evangelizar a los indígenas que estaban en el pueblo de indios de Mapul. Y por otro lado, es que el camino de Ñuñoa, que es muy importante, que partía de la calle de la Ollería hasta el Canal San Carlos, se va a transformar en el principal punto, el principal camino en el sector oriente. ¿Y cuál es el camino de Ñuñoa? Avenida Arrasada. Avenida Arrasada es el camino de Ñuñoa, que partía de la Ollería. ¿Cuál es la Ollería? Avenida Portugal. ¿Por qué se llamaba la Ollería? Porque existía en ese sector varias fábricas de ollas de greda. Entonces, por eso se llama la Ollería. Y de ahí parte hasta lo que hoy día es el Canal San Carlos. Y se va a transformar durante el siglo XIX, perdón, XVIII o XIX, se va a transformar en el principal camino del sector oriente. Y, como da dos datos curiosos, en 1726, el gobernador ordena la construcción de un canal desde el río Mapuz, desde el río Maipo hasta Ñuñoa, para traer agua. Eso en 1776. Lo curioso es el gobernador Cano de Aponte, que ordena la construcción de este canal para traer agua desde el río Maipo hasta Ñuñoa. Bueno, varios proyectos fueron sucediéndose, todo era inviable, no había dinero, se salía la acequia, era inviable, etc. Por lo tanto, recién, en 1738, el gobernador Manso Velasco, que es uno de los gobernadores más importantes en la historia colonial de Chile, por ser uno de los gobernadores que funda muchas ciudades, ordena nuevamente la construcción de este canal. Recién, en 1772, se va a abrir el canal, recién, o sea, en 1726 se ordena la construcción y recién en 1772 se abre el canal, pero recién en 1821 se termina. O sea, no es tan anormal en nuestra historia esta obra pública de largos plazos. Y otro dato curioso de la época es que en 1763 un vecino de Ñuñoa, del sector norte del camino de Ñuñoa, es decir, del sector de la plaza Ñuñoa hacia el norte, que se llama Juan de Alcalde Gutiérrez, compra el título de Conde de Quintalegre, se lo compra el rey de España, y el rey de España le dice, ok, tú me das el dinero, yo te doy el título, y le da el título nobiliero de Conde de Quintalegre. ¿Por qué Quintalegre? Porque era el nombre de la chacra que él tenía, y que iba a estar ubicada en la plaza Ñuñoa hacia el norte, todo el territorio de Irarraza, hacia el norte, era una de las chacras más grandes y era el condado de Quintalegre. Ahora, la familia de Juan de Alcalde va a seguir ocupando el título hasta que Bernardo Higgins suprime los títulos de nobleza en Chile, pero sin embargo, en el año 1971-72, un descendiente de Juan de Alcalde revalida el título en España, ¿cierto? En ese momento estaba el dictador Franco en España, se revalida el título, por lo tanto, nosotros tenemos hoy en día, curiosamente, un conde con un título validado en Ñuñoa, que es el conde Quintalegre. Ese es como dato, por si acaso lo quieren buscar. ¿Ya? Pero, durante todo, aquí está el trazado del canal, ¿ya? Yo no sé si ven el mouse, si ven mi mouse. Sí, ya. Bueno, aquí se ve, por ejemplo, retrataba con unas casitas, ¿cierto? Lo que eran los pueblos en la zona de 1743, ¿cierto? Arriba vemos Peñalolén y acá abajo vemos Ñuñoa, ¿ya? Y vemos que la ciudad, porque nosotros no éramos parte de la ciudad, éramos periferia de la ciudad, ni siquiera estábamos cerca de la ciudad, había un camino, ¿cierto? Y es el camino de Ñuñoa que unía la ciudad con esta parte, ¿cierto? Tenemos acá, por ejemplo, bueno, Macul, aquí el mapa, obviamente, el dibujante no visualiza muy bien las dimensiones, ni tampoco las distancias, ni la ubicación, pero tenemos Macul, ¿cierto? Tenemos Peñalolén, está Ñuñoa, la zona de la raíz, que era, ¿cierto? Tobalaba, etcétera. Y aquí está la ciudad que viene a ser la capital del reino. Bueno, así como dato, ¿por qué Chile es un reino? Porque, ustedes saben que los hijos de los reyes solamente se casan con reyes. Entonces, durante el siglo XVII, un príncipe español se quería casar con otra princesa, pero necesitaba el título de rey, ¿ya? Por eso crean el reino de Chile, para poder darle el título de rey, ¿ya? Para que se pueda casar. Es netamente por eso. Pero Chile siempre fue una gobernación, una gobernación militar, una capitanía general, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Chile siempre fue un territorio que estaba en conflicto, tenía guerra permanente, en la zona sur. Ahora, esta idea de la guerra permanente igual ha sido rebatida, ha sido, fue una historia oficial permanente que ha sido cuestionada, sobre todo por Sergio Villalobo, y quizá ha demostrado que no fue tan guerra permanente, sino que fueron relaciones fronterizas de uno u otro lado. Aquí vemos, por ejemplo, en este mapa, en amarillo se ven los del Linde de los pueblos de Indio, ¿ya? Esto es de 1611. Bueno, como yo les decía, durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII, principio del XIX, Chile, y la zona de Ñuñoa, fue una zona agrícola, Chile era un país agrícola, era una capitanía general bastante pobre, en realidad, Chile, en su historia fue, siempre fue, un gasto para la corona española, nunca pudo ser un, un, un espacio económico que diera beneficios a la corona, sino que siempre fue un gasto, había que mantener a los indígenas, había que mantener al ejército, había que comprar nuevos impuestos, había muchos terremotos, había que restaurar la ciudad, había que controlar la ciudad, había que establecer ciertos territorios como, muy cruciales, como por ejemplo, Valdivia, ¿cierto? El fuerte de Niebla, para evitar el paso, por ejemplo, de los piratas y corsarios, había que cuidar, por ejemplo, el estrecho Magallanes, ¿ya? O sea, había que tener presencia, por lo tanto, Chile siempre fue un gasto, siempre fue una colonia muy pobre, por ejemplo, cuando llegaban acá las remesas de dinero destinadas al ejército, que nunca eran dinero, siempre eran en materiales, por ejemplo, llegaba paño, llegaba cebo, llegaba harina, etcétera, materiales, carne, telas, todo eso siempre llegaba, no sé, si prometían 100, llegaba 20, entonces siempre fuimos una colonia muy pobre, bueno, y en el camino que se perdía bastante. Por lo tanto, como punto de inflexión en la historia de nuestra comuna está la independencia, ¿ya? y la independencia en el siglo XIX no es un proceso fácil, no estamos hablando de un proceso que signifique un cambio tranquilo de un proceso a otro, sino que estamos hablando de un proceso violento, estamos hablando de una guerra, es repentino, a pesar de que venía hace mucho tiempo larvándose esta idea y también es un proceso universal, ¿por qué hablamos de universal? Porque se da en todo el continente, España pasa de ser dominador absoluto del continente americano a principios del siglo XIX y termina hacia 1850 solamente con Cuba y Puerto Rico dominando y todo el resto se ha independizado, ¿y esto por qué se da? Se da principalmente porque los españoles intentan una nueva forma de imperialismo, los Borbones, las famosas reformas borbónicas, ¿cierto? Es una nueva forma de conquista, es una nueva forma de dominación y hay un autor inglés que se llama John Lynch en un libro muy bueno que se llama Las revoluciones hispanoamericanas que dice que este nuevo imperialismo se da en tres fases o en tres partes. El primero es una conquista burocrática, se nombran nuevos administradores, nuevos gobernadores, se divide el territorio, se crean nuevos virreinatos para poder dominar y dominar a través de la burocracia. ¿Cierto? A través de los funcionarios. Se da una nueva conquista económica, es decir, una mayor explotación económica de los territorios americanos, ¿Cierto? Se agudiza el monopolio, se controla el territorio, se explota el territorio, los españoles intentan, a pesar, los Borbones, a pesar de que son ilustrados, lo que intentan hacer ellos es poder mostrar que sí se puede explotar el territorio en beneficio de ellos y por otro lado tiene que ver con una conquista intelectual. Principalmente una conquista intelectual es para, estamos hablando de una época donde hay que, el Estado tiene que controlar no solamente lo económico y el territorio, sino que también tiene que controlar lo que leen las personas, qué es lo que piensan las personas, en qué participan los ciudadanos y los súbditos. Por lo tanto, se necesita hacer un control intelectual y por eso es importantísimo en la época quitarle poder a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tenía dos cosas, fueros, es decir, privilegios, ¿cierto? No se podían juzgar y también tenían poder económico. Y eso significa después la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas son los más importantes, el representante más importante de este fuero y de este poder económico. Por eso se trata también de supervisar qué es lo que leen, qué es lo que escriben, que yo controlo los libros que ingresan al territorio americano, no se puede leer a los ilustrados franceses. Todo lo que circula de Francia en la época es porque entra de contrabando, porque entra entre los dobles fondos de las maletas o porque lo traen los contrabandistas o los piratas franceses, pero lo que hace el Estado español, el Imperio español es controlar. Por ejemplo, un ejemplo, ustedes conocen la calle Estado en Santiago Santo, ¿cierto? Todos conocemos la calle Estado. La calle Estado es la calle que partía desde la Iglesia de San Francisco y se llamaba la calle del Rey. Es el nombre antiguo, la calle del Rey. ¿Y por qué se llama la calle del Rey? Porque en la Iglesia de San Francisco se guardaba el sello real y el estandarte real. y según la legislación indiana, cada vez que el estandarte y el sello real salía, la gente tenía que reverenciarlo como si fuera la persona del Rey. Y el estandarte real salía cuando fallecía un rey, asumía un nuevo rey o nació un príncipe. Por lo tanto, la calle Estado se transformaba en un paseo peatonal donde la gente reverenciaba a este estandarte y el sello real. Y esa reverenciación que se hacía es por medio de una serie de demostraciones. Por ejemplo, los principales de la ciudad, los descendientes de los conquistadores, los gobernadores, los miembros de la audiencia del cabildo, eran los que tenían que estar en primera fila. Luego las corporaciones, la iglesia, etc. Había todo un sistema barroco, ya estamos hablando de esta época muy barroca, muy de la ceremonia, de la imagen, de todo lo que significa el demostrar. Y ese paseo que se hace por la calle del rey tiene que ver con eso. Bueno, ¿cuál va a ser la respuesta americana a esta nueva conquista? La guerra. Va a ser la guerra. Y la guerra es la respuesta de los territorios americanos a esta nueva conquista, a esta exclusión. Y el mismo John Lynch dice que la guerra se da por el surgimiento de ciertos nacionalismos. En Chile va a ser Pérez de Rosales, va a ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? Manuel de Rosa, Manuel de Sala, ¿cierto? Van a ser ciudadanos españoles, porque somos todos españoles en esta época, que van a comenzar a larvar ciertas ideas nacionalistas, ¿cierto? Por ejemplo, en 1808 hay un escrito, un catecismo político que circulaba, que eran panfletos, que circulaba y que decía nosotros no somos españoles, somos americanos. ¿Ya? Ya no estábamos diferenciando del continente. Y dentro de América también había diferencias, ¿cierto? A pesar de que éramos todos súbditos del rey, había chilenos, había cuyanos, había mendocinos, había de chilecito, que es una zona que está al sur de Mendoza. Por lo tanto, se van creando ciertos regionalismos. En Chile esos regionalismos son muy patentes en las tres grandes provincias que existían en la época. Santiago, La Serena y Concepción. Esas eran las tres grandes provincias en Chile y eso va generando cierta identidad en el territorio. Sobre todo identidad porque las personas se sentían más ligadas al territorio que al rey. ¿Por qué? Porque el rey me excluía. El rey no me daba oportunidad de ascender en el ejército. El rey no me daba oportunidad de ser gobernador. No me daba oportunidad de tener un gran cargo. Siempre el cargo venía desde España. Por lo tanto la independencia es la respuesta a esta nueva conquista española que parte en el siglo XVII. Y así esta dominación española que se va a quebrar a fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX tiene que ver con esta dominación española. ¿Existe en esta idea de Glinx por ejemplo de que surge un nacionalismo chileno? ¿Existe lo que nosotros podríamos hablar de una nacionalidad chilena a principios del siglo XIX? Todas esas preguntas son bastante asintomáticas de la época porque nos demuestran de que la creación del Estado y la creación de la nación va a ser un proceso bastante complejo. Por lo tanto algunos historiadores parten de la premisa de que finalmente la primera junta de gobierno de 1810 tiene que ver con un nuevo equilibrio de poder. Por ejemplo del total de los cargos de la primera junta de gobierno cinco se le dan a criollos nacidos en Chile el resto son peninsulares y esa nueva forma de equilibrio y poder es lo que Salazar y Jocelyn Hall hablan de esta idea de la tradición pero reforma. Como que somos tradicionales pero vamos reformando. ¿Por qué? Porque la primera junta de gobierno recuerden que se les jura lealtad al rey. Se les jura lealtad al rey. Solamente eran muy pocos los que estaban con la idea de la independencia de una revolución completamente y esa revolución ¿cierto? Se da entre 1814 y 1818 no antes no antes. El periodo que nosotros conocemos como reconquista es en realidad una restauración se restaura el poder del rey en el territorio ¿cierto? Por lo tanto la verdadera guerra de independencia se da entre 1814 y 1818 ¿por qué? Porque es una revolución contra el imperio español ¿cierto? Ahora esta revolución que va a triunfar en 1818 tiene algunos problemas ¿por qué? Porque muchos de los caudillos o de los próceres de la independencia finalmente lo que hacen es ver a Chile como un asunto familiar los carreras ven a Chile como un asunto familiar ¿ya? Los Larraín ven a Chile ¿cierto? Los Larraín son una familia muy antigua y en la época se conocían como la familia de los 800 también ven la política como un asunto familiar por lo tanto es importante entender de que esta guerra que va a terminar con la independencia esta guerra que va a terminar con la creación de una república independiente del imperio español es una revolución pero es una revolución que se da en Santiago ¿cierto? se da en Santiago y en algunas provincias pero principalmente se da en el centro de Santiago ¿cierto? son los vecinos de Santiago los que hacen la guerra son los comerciantes de Santiago los que hacen la guerra y que involucran al resto del territorio por eso durante el siglo XIX durante la época de la independencia la guerra de la independencia Nueva sigue siendo una periferia sigue siendo parte de la periferia de Santiago y la única relevancia que puede existir en la independencia durante el proceso de independencia es la participación del conde de Quintalegre y aquí es muy curioso porque el conde de Quintalegre era un realista acérrimo que después de 1810 de la primera junta de gobierno se transforma en patriota se cambia de bando y cuando viene el proceso de reconquista restauración se cambia nuevamente de bando ¿cierto? para evitar ser exiliado a la isla de Juan Fernández porque la isla de Juan Fernández Mariano Osorio y Marco del Pueblo que hacen establecer una colonia de prisioneros políticos para evitar eso él se cambia nuevamente de bando y cuando triunfa la revolución de la independencia en 1818 el conde de Quintalegre nuevamente se cambia de bando ¿ya? eso son es como la única participación del territorio ñuño-guino como en esta revolución contra el imperio español ahora el condado de Quintalegre sirvió de lugar de reuniones para los patriotas y también para los realistas ¿ya? ahora luego de este proceso de independencia viene un proceso viene el gobierno de Bernardo Higgins entre 1818 y 1823 ¿cierto? pero más allá del gobierno de Higgins es importante entender que el periodo entre 1823 y 1830 es la creación del Estado como una coyuntura crítica en nuestra historia ¿ya? ¿por qué? porque el triunfo del bando de Diego Portales en 1830 en la batalla del Ircay va a significar que la oligarquía toma protagonista protagonismo ¿cierto? hay un proyecto político estatal y nacional muy claro que es el que de Diego Portales en base al autoritarismo en base al orden en base a la creación de un Estado fuerte de un presidencialismo muy fuerte y porque va a significar también el conflicto entre Santiago y las provincias ¿provincias cuáles? La Serena y Concepción por eso en 1850 perdón en 1851 le hacen la guerra hay una guerra civil contra Manuel Montt ¿ya? y después en 1861 hay otra guerra civil contra Manuel Montt son las provincias las que pelean contra Santiago ¿por qué? porque Santiago intenta unificar pero dominar al resto del territorio o sea elimina de base lo que algunos historiadores hablan de la soberanía de los pueblos que es Gabriel Salazar y él ¿qué es lo que hace Diego Portales? Diego Portales lo que hace es un proyecto político de largo alcance ¿cierto? que dura hasta el día de hoy el Estado chileno es el Estado portaviano es un Estado que surge con la constitución de 1833 que le da forma como diría Alberto Edwards pero es un Estado donde triunfa la élite santiaguina son los santiaguinos los que ganan los comerciantes sobre todo santiaguinos los que ganan esta lucha por este proyecto político ¿por qué? porque es un proyecto político por lo tanto a partir de 1830 nosotros vamos a tener otra imagen de otra idea de lo que va a significar el territorio nacional ¿ya? a partir de 1830 comienza una expansión urbana en Chile ¿ya? sobre todo en Santiago pero una expansión urbana que va a significar un desorden la ciudad va a comenzar a crecer sin ningún orden ¿ya? crecimos 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 y comienzan procesos de migración ¿cierto? viene el ciclo del oro viene el ciclo del trigo etcétera entonces ¿qué es lo que va a pasar? el ciclo del guano entonces va a comenzar un proceso de migración campo-ciudad ciudad-campo levas forzosas para la guerra contra la confederación peru-boliviana levas forzosas de la guerra contra España por lo tanto la ciudad va a comenzar a crecer y va a crecer en forma desordenada y no es hasta la el nombramiento de Benjamín Vicuña Maquena como intendente de Santiago que iba a comenzar a ordenarse la ciudad en forma planificada va a comenzar a ordenarse la ciudad en forma racional ¿cierto? a pesar de que el español el gobierno español tenía un orden y una mentalidad diferente pero es cuando se nombra a Diego perdón a Benjamín Vicuña Maquena como intendente de Santiago en el año 1872 bueno lo nombran porque Benjamín Vicuña Maquena había participado en la revolución contra el presidente Monol Món ¿cierto? entonces el sucesor de Mon lo va a nombrar intendente para evitarse problemas con Benjamín Vicuña Maquena ¿ya? y lo nombra intendente ahora Benjamín Vicuña Maquena tiene una concepción completamente diferente de la ciudad ¿cierto? él no está pensando en la ciudad española sino que está pensando en esta ciudad parisina está pensando en París ¿cómo ordenar la ciudad en base a un modelo francés? ¿por qué? porque Francia es la cuna o podríamos decirlo como el foco de la ilustración es el foco de la racionalidad de esta modernidad por lo tanto Santiago tenía que parecerse a París por eso Santiago tenía que ser el París de Latinoamérica y lo primero que hace Benjamín Vicuña Maquena es dividir la ciudad concentrar la ciudad y para poder dividir la ciudad lo que yo necesito es organizarla ¿y cómo la organizo? cerrando la ciudad y ese cerrado de la ciudad significa establecer límites ¿cierto? así como los romanos establecían los limes en el imperio Benjamín Vicuña Maquena lo que hace es establecer límites a la ciudad para poder ordenarla y crea estos límites y los límites son bueno aquí en el mapa los pueden ver está el camino de cintura sur que hoy día es Avenida Mata está el camino de cintura oriente que es Avenida Vicuña Maquena hoy en día no, por acá y está Avenida perdón la Avenida Matucana como camino de cintura poniente y al norte estaba la cañadilla ¿cierto? lo que es la zona del río Mapocho hacia el norte que era otro límite de la ciudad por lo tanto dentro de ese marco existe la ciudad Ñuñoa queda afuera de la ciudad Ñuñoa no está pensado dentro de la ciudad Ñuñoa no es parte de la ciudad porque no tiene importancia más que suministrar productos agrícolas carretas y alguno que otro vecino que vive acá ¿ya? pero durante esta época existen muchas chakras ¿cierto? como es un lugar agrícola existen chakras dentro de la zona de Ñuñoa por lo tanto esas chakras van a comenzar a atraer población y ese atraer población va a significar que va a comenzar a poblarse lentamente y como se comienza a poblar lentamente va a comenzar a necesitar organización ¿ya? hacia 1850 en Ñuñoa vivían 1197 vecinos vecinos estamos hablando con propiedades de tierra ¿ya? no sujetos que vivían no peones no campesinos no cañanes no mano de obra sino que vecinos que tenían propiedades ¿por qué sabemos que son 1197? por el censo los censos en Chile siempre han sido muy exactos ¿ya? y este censo el de 1850 es muy confiable ¿ya? sabemos que existían 1197 vecinos sabían que había grandes chakras ¿ya? la más importante era San Gregorio la chakra Valparaíso la chakra Los Valdiviesos la chakra Los Encaladas la Cañadilla etc. ¿ya? existían diferentes chakras pero Ñuñoa continuaba siendo una zona rural siempre fuimos periferia de Santiago nunca fuimos parte de la ciudad siempre fuimos periferia cuando comienza el proceso ya luego de la guerra del pacífico un proceso de expansión económica muy grande muy importante sobre todo un proceso de expansión que viene de obras públicas y de nueva reurbanización con José Manuel Balmacea un ministro perdón un senador en ese momento que es Manuel José Ira Razaval comienza a a tramitar una nueva ley que es la ley de comuna autónoma la importancia de la ley de comuna autónoma a veces es como un poco mal 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 vista en Chile no sé si mal vista es como poco estudiada ¿ya? pero muy relevante ¿por qué? porque significa entregarle autonomía a los territorios autonomía que se le había negado en 1823 autonomía que se le había negado en alguna época pero el proyecto de ley de comuna autónoma significa darle autonomía a los territorios para su administración ¿por qué? porque el Estado no podía administrar todos los territorios entonces había que dividirla lamentablemente en 1891 se produce la guerra civil ¿cierto? o como diría Hernán Ramiro Necochá la contrarrevolución de 1891 ¿ya? pero esta guerra civil lo que hace es detener el proceso de esta ley cuando triunfa el bando congresista en 1891 y asume la junta de gobierno Manuel José Ira Razabal asume como ministro del interior y su caballito de batalla era la ley de comuna autónoma y la ley de comuna autónoma es aprobada por el Congreso el 22 de diciembre de 1891 ¿ya? y es dictada la ley de comuna autónoma inmediatamente y crea 297 comunas en el país más o menos similar a lo que tenemos hoy en día ¿ya? y este proyecto de ley que es aprobado y que es promulgado establece la creación de la comuna de Ñuñoa y la creación de la comuna de Ñuñoa que está en el artículo 67 dice que el territorio de Ñuñoa comprende las siguientes subdelegaciones las condes San Carlos San Carlos de Apoquindo ¿cierto? Apoquindo Ñuñoa el pago de Ñuñoa la providencia Santa Rosa que es la zona de San Miguel San Joaquín La Granja el llano que es San Miguel el mineral Las Condes ¿cierto? todo lo que está hacia arriba y todos los departamentos que están alrededor por lo tanto la extensión del territorio de la comuna de Ñuñoa creada en 1891 es gigante por eso en 1897 se va a dividir y se va a crear la comuna de Providencia ¿ya? Ahora la importancia de la comuna de la ley de comuna autónoma es que al entregar la autonomía a los territorios bueno también hay que crear una administración del territorio entonces la ley de comuna autónoma lo que hace es crear la división territorial pero no administrativa y recién en 1894 se va a crear la municipalidad de Ñuñoa el 6 de mayo vamos a estar de aniversario muy pronto el 6 de mayo se funda la municipalidad de Ñuñoa que no es lo mismo que la comuna y esta municipalidad que va a ser fundada y cuyo primer alcalde va a ser Alejandro Chadwick Amenábar ahora Alejandro Chadwick asume como alcalde y tiene que renunciar al poco tiempo porque está enfermo significa organizar el territorio y las cuatro primeras medidas de la municipalidad de Ñuñoa es fomentar el alombrado público la limpieza y aseo de las calles crear escuelas y la pavimentación del camino de Ñuñoa algo más o menos similar a lo que es como pan de día de todas las municipalidades ¿ya? lo curioso es que en esta época existían por el camino de Ñuñoa transporte público y el transporte público por ejemplo era los carros de sangre que son estos carruajes tirados por caballos ¿ya? los carros de sangre que partían algunos de ellos partían en la calle de la Ollería que era Avenida Portugal y llegaban hasta la zona de la Plaza Caña y algunos seguían tenían una dificultad los caballos se morían en el medio del camino ¿sí? porque estaban todo el día tirando estos carros los carruajes hacían competencia entre ellos por lo tanto como dato el primer decreto de la municipalidad de Ñuñoa es prohibir las carreras de los carros de sangre por la avenida y la razada ¿ya? es el primer decreto prohibir la venta de alcohol dentro de los carros de los carros dentro del transporte público y contratar mujeres que cobraran el pasaje ¿ya? es el primer decreto de la municipalidad de Ñuñoa y se funda un diario que es el heraldo de Ñuñoa que es el antecesor de Ñuñoa así como si se hiciera una línea de tiempo de diario ¿ya? por lo tanto la municipalidad de Ñuñoa a partir de 1894 comienza a hacerse cargo de este gigante territorio es muy grande por lo tanto va a necesitar en algún momento comenzar las subdivisiones y las subdivisiones tienen que ver con principalmente cómo yo puedo administrar este territorio y en vista de que no se podía administrar este territorio tan grande va a comenzar a ser subdividido ¿cierto? dijimos que 1897 se va a subdividir la comuna de Providencia y la última subdivisión es la creación de la comuna de Macul en los años 80 a partir de 1891 la historia de Ñuñoa está muy ligada con la historia de nuestro país ¿ya? procesos políticos tan importantes como los movimientos de 1924 con Carlos Váñez del Campo la dictación de una nueva constitución en 1925 están ligados con nosotros pero vamos a ir relacionándolo uno con otro como para que podamos ver cómo va creciendo la ciudad a partir de eso a partir de ciertos hitos urbanos ¿ya? el primero que yo les quiero contar es sobre la Plaza Ñuñoa ¿ya? la Plaza Ñuñoa original es la Plaza Ñuñoa Sur ¿ya? esa es la Plaza Ñuñoa original que vemos en esta foto que está al fondo en la presentación esa es la Plaza Ñuñoa por lo tanto la Plaza Ñuñoa Norte no existía porque no existía el edificio consistorial y porque era parte de una ¿cómo se llama? de una chacra que era la de Quinta Alegre que después va a ser subdividida y que era pertenecía a la familia Walker Martínez ¿ya? pero el primer granito que yo les quiero contar es del Palacio Osa el Palacio Osa corresponde a una construcción del año 1860 ¿ya? del arquitecto muy importante en Chile que es Manuel Aldunate Yavaria y este el Palacio Osa es propiedad de José Gregorio Osa que es un importante empresario chileno que manda construir este palacio y que lo manda y que tiene varias características arquitectónicas muy importantes una de ellas es que es de madera ¿cierto? que es una mezcla entre madera adobe y adobillo y que si ustedes si lo pudiéramos doblar la parte trasera la parte que da se dobla Almeida con la parte que da hacia Irarrázaval calzan las dos partes ¿cierto? encajan la forma que tienen hace que encajen bueno pero lo que hoy día conocemos como la Casa de la Cultura ¿cierto? que ahí lo vemos perteneció hasta 1910 a la asociación de la familia de José Gregorio Osa y en el año 1910 lo compra un empresario chileno un empresario político chileno que es José Pedro Alessandre le cambia el nombre y le pone la Chacra Santa Julia en honor a su esposa Julia Altamirano y esta lo que hace José Pedro Alessandre es remodelar completamente este palacio y comienza la creación de lo que va a ser una de las principales industrias de producción de frutas de Latinoamérica ¿ya? el Palacio Osa lo que hoy día conocemos como la Casa de la Cultura es estoy buscando una foto es la demostración de una casa netamente familiar ¿ya? que estaba dividida dentro con ciertos sectores y ciertos espacios muy tradicionales las casas de la clase alta de la aristocracia chilena por ejemplo lo que hoy día es el salón de exposiciones del Palacio Osa antiguamente era el salón japonés ¿ya? alajado completamente con muebles y con vasijas y con todo lo que significaba un estilo japonés ¿ya? pero el Palacio Osa que va a pertenecer a la familia de José Pedro Alessandre va a tener una importancia ¿por qué? porque en 1924 1925 cuando se produce la crisis política que termina con Arturo Alessandre hermano de José Pedro Alessandre yéndose a Italia por seis meses y él vuelve ¿cierto? vuelve con la condición de redactar una nueva constitución parte de esa constitución va a ser redactada en el Palacio Osa ¿cierto? ¿por qué? porque José Pedro Alessandre deja que Arturo Alessandre se quede en este lugar y reciba en el salón japonés a la comisión constitucional bueno ahí hay varias como anécdotas por ejemplo no sé si es anécdota pero Arturo Alessandre lo que hace es tomar este proyecto constitucional y redactarlo finalmente él en su propio puño y letra y eso se hace en el Palacio Osa y el Palacio Osa va a pertenecer a la a la familia de José Pedro Alessandre hasta los años 50 cuando es donada con donada a la municipalidad con la única obligación de ser una un lugar un espacio cultural no puede ser nada más que un espacio cultural y por eso la municipalidad cuando lo lo toma lo asume como 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 de su propiedad crea la biblioteca municipal Gabriela Mistral y la biblioteca municipal Gabriela Mistral que es una de las más antiguas cierto que funciona en este lugar hasta el día de hoy va a ser parte del Instituto Cultural de Ñuñoa y este Instituto Cultural de Ñuñoa que va a ser fundado por el alcalde José María Narbona va a estar a cargo de un de dos personajes muy importantes la Casa de la Cultura es muy importante en la historia hasta los años 90 aproximadamente ¿por qué? porque primero el primer director del Instituto Cultural fue Gregorio de la Fuente un importante escultor y pintor chileno y también va a ser parte de este Instituto Cultural Ángel Cuchaca Santa María un poeta y premio nacional de literatura ¿ya? y durante el verano la Universidad de Chile durante los años 60-70 dictaba clases populares en la Casa de la Cultura y los profesores que hacían clases eran Gabriela Pizarro ¿cierto? folclorista fundadora del Grupo Gunkumé estaba Violeta Parra que hacía clase ahí Víctor Jara hacía clase ahí Margot Loyola hizo clase ahí Silvia Urbina conjunto con Gunkumé entonces era un lugar un centro cultural que tenía bastante movimiento y bueno el decreto 723 del día 15 de junio de 1973 declara al Palacio Osa y los jardines que lo rodean como monumento histórico es el monumento histórico perteneciente a la Municipalidad de Guiñoa y que una de sus características más importantes arquitectónicamente es que está hecha como yo les decía de madera con adobe adobillo Piedra Cal y que es una característica de nuestra arquitectura hacendal esta grande arquitectura del campo chileno y un dato curioso la fuente que está a la entrada del Palacio Osa es la fuente una fuente que José Gregorio Osa manda hacer a Francia y que es una fuente que se desarma en tres partes y es una fuente que está hecha por la fundición más importante de Francia en el siglo XIX y que es Valdos Meno ¿ya? Eso con respecto al Palacio Osa al frente nosotros nos encontramos con el Palacio García ¿cierto? El Palacio García fue construido entre 1925 y 1931 por los por los arquitectos Rigoberto Correa y Esteban Barbieri por encargo de una persona muy conocida en Chile ¿ya? Y esta persona muy conocida en Chile es el dueño de los almacenes de los gobelinos ¿ya? Que es Joaquín García Carro ¿Por qué es posible rastrear esto? Porque Niñoa a pesar de que comienza como una zona rural y que ya se está habitando como un poblado ¿cierto? Ya existe la comunidad ya hay un crecimiento urbano hay procesos de migración campo-ciudad Joaquín García Carro que era el dueño de estos almacenes de los gobelinos muy famoso muy famoso en Chile lo que él hace es mandar a construir una casa de verano no es su casa es una casa de verano y esta casa de verano va a ser construida en un estilo historicista ¿cierto? por Rigoberto Correa y Esteban Barbieri pero mezclando muchos elementos arquitectónicos sevillanos mozárabes que este estilo que nosotros conocemos en el Palacio García ahora el Palacio García está hecho por ejemplo en mármol con algunos pasamanos de bronce ¿cierto? estos grandes vitrales ¿cierto? un piso de parque precioso estas salas por ejemplo jardines de interior muy similar a lo que la aristocracia en el siglo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX querían demostrar por ejemplo un ejemplo de esto es el Palacio García ¿cierto? mandado a construir por la familia más rica de Chile y que fue utilizado por la mujer más rica del mundo en su época ¿ya? y Sidiódrago Goyenechá fue la mujer más rica en su época ¿ya? y hasta el día de hoy es una de las mujeres en la historia que más dinero ha tenido ¿ya? por lo tanto es esta imagen que quieren proyectar la aristocracia chilena o los empresarios chilenos de la opulencia ahora como dato las grandes fortunas en Chile la mayoría de las grandes fortunas en Chile siempre corresponden a personas ligadas a los almacenes ¿ya? la economía chilena siempre ha sido muy almacenera son los grandes almacenes los que tienen dinero Ripley Falabella los jovelinos ¿ya? bueno y llegamos al edificio consistorial que para nosotros es muy importante ¿cierto? porque nosotros trabajamos y es porque el edificio la municipalidad de Ñuñoa cuando es fundada en 1894 la municipalidad no tenía un lugar donde funcionar por lo tanto funcionaba en el colegio Costa Rica que está en Humberto Truco esquina de Dublán Meida que es el colegio ¿yo esto que está en la esquina? si uno entra al colegio lo primero que va a encontrarse es una placa que dice en este lugar funcionó fue el primer lugar donde funcionó la ilustre municipalidad de Ñuñoa pero ¿qué pasaba? llegó un momento en que los funcionarios y la municipalidad tuvo que salir del colegio y comenzó a arrendar lugares cerca de la plaza Ñuñoa hasta que en 1842 perdón en 1942 el alcalde Juan Moya Morales decide comprar un terreno para mandar a hacer un edificio consistorial ¿ya? y cuando manda a hacer este edificio consistorial le compra este terreno este paño a la familia de Joaquín Walker Martínez ¿ya? que es donde hoy día está la plaza Ñuñoa Norte y le encarga al director de obras ¿cierto? Gabriel Ovalle que en ese momento era director de obras municipales y al otro arquitecto José Renat la construcción los planos y el diseño de un edificio consistorial para Ñuñoa y el alcalde Eduardo Castillo Velasco es el que logra construir este edificio que es un edificio que en su origen tenía tres pisos no cuatro como ahora ¿ya? ahí nosotros vemos lo que es la alcaldía de Ñuñoa en su origen ¿cierto? está la pileta al medio ¿cierto? esta estructura de columna a la entrada y el piso cuarto es hecho a fines de los 70 o 80 porque quedaba chico el piso cuarto es donde está hoy día la alcaldía y la administración municipal pero esta es la imagen original del castillo perdón del palacio perdón del edificio consistorial estoy confundido esto es mucho edificio entonces este edificio donde va a funcionar la municipalidad al día de hoy también queda chico ¿cierto? la municipalidad está repartida por muchos lugares muchos lugares para abarcar el territorio y porque al crecer la burocracia al crecer la administración y también lo que significa administrar la municipalidad necesitamos más espacio ¿ya? ahora otro de los lugares más característicos y quizás el más importante de la comuna de Ñuñoa en el sentido simbólico es el Estadio Nacional y el Estadio Nacional tiene una historia un poco más compleja de lo que la gente conoce porque el Estadio Nacional originalmente no era para Ñuñoa ¿ya? el proyecto del Estadio Nacional ¿ya? es estaba dado para la comuna de lo que hoy día es el Bosque ¿ya? al final de la calle el observatorio que es como el paradero 33 de Gran Avenida ahí se planificaba crear el Estadio Nacional ¿cierto? con todo lo que significaba el estadio el velódromo zonas de patines calles abrir nuevas calles zonas de para estacionar los vehículos etcétera pero el primer proyecto del Estadio Nacional es de 1909 ¿qué va a pasar? este proyecto se va a comenzar a dilatar como sucede en Chile muy tradicionalmente se va a comenzar a dilatar se va a dilatar se va a dilatar en 1924 con la crisis política que significa el alejamiento de Alessandri este proyecto queda en letra muerta y recién en 1927 Ibáñez lo retoma Ibáñez tiene la idea de retomar esta idea de construir un estadio nacional un gran estadio para el país obviamente en esta lógica supercentrista tenía que estar en Santiago la cosa es que el estadio nacional es producto de una crisis económica Ibáñez que va a gobernar entre el año 1927 1931 se va a encontrar al final de su gobierno dictatorial con una crisis económica que es la crisis económica de 1929 y es una crisis económica tan profunda y tan grave en la economía nacional que algunos historiadores como Erich Hossmann van a hablar de que Chile fue el país más afectado por la crisis económica de 1929 ¿por qué? porque éramos tan dependientes del capital extranjero que cuando se produce la quiebra de los bancos norteamericanos ingleses y europeos se van a llevar absolutamente todos los capitales y Chile va a quedar en la ruina ¿cierto? si uno busca imágenes por ejemplo en Memoria Chilena se va a encontrar con filas y filas y filas de gente buscando alimento en las ollas comunes que el Estado tenía que poner a disposición porque no había ya no había trabajo etc. ¿qué sucede? Alessi Ibáñez en 1931 no renuncia a la presidencia sino que se va del país y el Congreso lo destituye y viene un proceso de crisis política muy grande crisis política agudizada por esta crisis económica hasta que hay elecciones y asume nuevamente Alessandri ¿ya? y Alessandri ve junto a su ministro de Hacienda en ese momento Gustavo Ross Santa María que la única opción ¿cierto? la única opción de poder crear o restablecer ¿cierto? la economía chilena es por medio de una completa reestructuración del Estado chileno y eso se da ¿por qué? porque entre 1900 1914 1918 habían algunas teorías económicas estamos hablando de Keynes de que dice que la economía de un país puede volver a funcionar después de una crisis ¿cierto? estos ciclos de contra de crisis y de expansión económica puede volver a funcionar por medio de las obras públicas ¿por qué? porque la obra pública significa contratar y yo al contratar estoy pagando un salario al pagar el salario estoy generando un nuevo ciclo económico ¿cierto? porque el obrero va a tener o el trabajador va a tener ingresos que lo va a poder gastar ¿cierto? y eso va a significar dinamizar la economía entonces Alessandri ve que una de las opciones de poder salir de esta crisis económica es crear grandes obras públicas y una de las grandes obras públicas es el estadio nacional ¿ya? si no la más grande la segunda más grande obra pública es la completa remodelación del centro cívico de Santiago ¿cierto? la creación por ejemplo de todo lo que es el barrio cívico los ministerios que están al lado del edificio del Banco del Estado el Ministerio de Obras Públicas la plaza la plaza de la Constitución la Contraloría General de la República todos esos edificios y crear por ejemplo un paseo peatonal que es el Paseo Bulnes ¿ya? y que van a estar a cargo de un arquitecto austriaco Karl Brunner que va a generar un plan metropolitano de obras públicas y dentro de ese plan metropolitano de obras públicas estaba el Estadio Nacional ¿ya? el Estadio Nacional ¿por qué finalmente se da en la zona de Ñoá? se da porque hay una donación José Domingo Caña dona los territorios los terrenos que están al sur de su chacra ¿cierto? al sur de los campos de sport que era el campo de deportes y el Estado lo que hace es tomar estos territorios a unirlos con otra parte de los territorios que estaban al sur de la otra chacra que era lo Valdivieso Sur y crear este complejo deportivo gigantesco ¿cierto? que es el Estadio Nacional el proyecto del Estadio Nacional ¿cierto? que es del arquitecto Karl Brunner en este nuevo plan metropolitano y nuevo plan regulador se llama Plan Intercomunal Metropolitano de Santiago ese es el nombre específico se hace por medio de una licitación ¿ya? y esta licitación la va a ganar la empresa Pérez Cotapo para construir el Estadio Nacional y lo va a hacer entre el año 36 y el año 38 los arquitectos Aníbal Fuenteal Alberto Cotmanches y Ricardo Müller Ricardo Müller aquí como dato Ricardo Müller era parte de la comisión que debía analizar las propuestas públicas del estadio y él se bueno se adjudicó el mismo el diseño del estadio nacional y era a la vez miembro de la empresa constructora cosas que pasan por lo tanto la creación del estadio nacional es resultado de una crisis económica ¿por qué? porque si uno lo piensa ¿para qué quiere Chile un estadio tan grande en la época? no tenía un campeonato deportivo un campeonato de fútbol ¿cierto? habían pequeños equipos de fútbol por ejemplo en Valparaíso estaba el Santiago Wanders el Valparaíso Wanders Club estaba Everton en Santiago estaba algunos otros equipos más chicos ¿cierto? pero no había un gran desarrollo deportivo pero sin embargo a partir de 1938 comienza el estado a hacerse cargo también de la promoción del deporte sobre todo con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda que Pedro Aguirre Cerda en su plan en su proyecto político habla de que el deporte es una forma de higiene pública y de promover la salud entre la población ¿ya? como dato cuando se inaugura el Estadio Nacional ¿cierto? se hacen muchas ceremonias públicas ¿cierto? se hace una revista hay fiesta toda la semana vienen de diferentes regiones a mostrarse hay demostraciones de box hay demostraciones de ciclismo y se juega el primer partido de fútbol el día 8 de diciembre de 1938 que es entre Colo-Colo y un equipo brasileño del San Cristobal donde Colo-Colo le gana por 6 a 3 al equipo brasileño ¿ya? ese es el primer partido que se juega en el Estadio Nacional bueno pero el Estadio Nacional tiene también otra cara ¿cierto? no es solamente un estadio deportivo también ha sido sede de muchas manifestaciones políticas también ha sido sede por ejemplo al retorno de la democracia en 1990 Patricio Elwin hace una gran concentración ahí y ahí es cuando pronuncia su discurso de nunca más pero también el Estadio Nacional tiene un lado oscuro el Estadio Nacional fue el más importante campo de concentración durante la dictadura ¿ya? hay que tener en cuenta de que estos lugares deportivos muchas veces albergan otra historia y si bien también tiene historias muy divertidas muy alegres ¿cierto? donde ganamos la Copa América donde fuimos parte de un mundial de fútbol etcétera también tiene un lado oscuro y el Estadio Nacional tiene ese lado oscuro el Estadio Nacional fue parte como campo de concentración durante la dictadura ¿ya? campo de concentración de fusilamiento de tortura y de asesinato pero también tenemos otras zonas en Niñoa ¿cierto? que tienen que ver con este desarrollo urbano y yo les quiero mostrar dos ¿ya? porque si no esto sería muy largo y podríamos estar aquí toda la noche hablando sobre Niñoa y no es la idea ¿cierto? porque también es hora de ir a tomar once etcétera a pesar de que viene ya luego el toque de queda yo les quiero hablar de dos ejemplos muy característicos de lo que es la urbanización de Niñoa y que son dos zonas típicas muy importantes ¿ya? por sus características urbanas por sus características arquitectónicas y la importancia histórica que tienen que es una de ellas la Villa Frey y la otra en la Villa Olímpica ¿ya? la Villa Frey es un proyecto que se da en una zona muy especial lo que era antiguamente la Chacra Valparaíso y la Chacra Valparaíso pertenecía a la familia del alcalde Cruzmont ¿ya? y desde ahí como dato es donde se realiza el primer vuelo de un avión civil en Chile que es por César Copeta ¿ya? pero la importancia de la Villa Frey es porque a partir de 1963 la caja de empleados particulares la caja en par va a adquirir dos grandes paños de terreno en esta Chacra de Valparaíso y le va a encargar a unas a un estudio de arquitectos ¿cierto? Osvaldo Larraín Jaime Larraín y Diego Balmaceda la creación de un conjunto habitacional para sus socios ¿ya? y este conjunto va a estar hecho por o sea va a estar organizado y diseñado para 1918 viviendas que van a estar divididas en 40 hectáreas en lo que hoy día conocemos como el Parque Ramón Cruz la importancia arquitectónica de esto es porque a ver la Villa Frey no es un modelo que nazca en Chile existen otros modelos de este tipo de conjunto habitacional por ejemplo en Detroit en el Parque Lafayette es el modelo que toman estos arquitectos para hacer este tipo de conjunto habitacional y que significa otra noción del espacio otra noción de la arquitectura de la convivencia y del tránsito entre los vecinos por eso el eje principal del conjunto habitacional es el Parque Ramón Cruz unido entre sus sectores por los puentes ¿cierto? o sea es otra dimensión arquitectónica ¿cierto? hay una espacialidad diferente hay una abertura hacia el parque lo que hace que la Villa Frey sea tan característica y tan importante ¿cierto? es tan importante la arquitectura y la historia de la Villa Frey que en el año 2015 va a ser declarada zona típica ahora ojo que cuando es inaugurada el 27 de junio de 1968 por el presidente Eduardo Frey Montalva él en el discurso lo dice que él se niega a que le pongan Villa Frey al lugar se niega y lo dice en el discurso si ustedes lo buscan en YouTube aparece el discurso donde Frey dice me niego a que le pongan mi nombre a este lugar pero sin embargo los dirigentes vecinales igual le pusieron Villa Frey a este espacio ¿cierto? y el segundo espacio también de una relevancia muy importante es la Villa Olímpica y la Villa Olímpica es un conjunto habitacional muy similar en algunas cosas a la Villa Frey pero que se da en la zona sur del estadio nacional ¿ya? y cuya finalidad era albergar a las delegaciones del mundial de fútbol pero obviamente no se alcanzó a construir no alcanzó algunos edificios sí pero aquí no es una caja de empleados particulares sino que es la corporación de la vivienda que existía que es el antecesor del Serviu ¿cierto? que compra estos terrenos ¿cierto? y que son entregados por el Servicio Seguro Social del Estado en la Chacra de los Valdivieso para poder crear este proyecto que es del arquitecto Rodolfo Bravo Pablo Egeduz y Ricardo Carvallo ahora ¿cuál era la finalidad de la Villa Olímpica? la Villa Olímpica tenía que estar unida a la población doctor Exiquiel González Cortés todo iba a ser un gran conjunto habitacional que lamentablemente terminó siendo disgregado ¿cierto? por esta calle que se abrió que es Carlos Dittborn y que fue separado entre la Villa Olímpica la Avenida Grecia y el resto de las poblaciones la población Reca Mate y la Exiquiel González Cortés pero todo iba a ser parte de un gran conjunto habitacional que era la población doctor Exiquiel González Cortés ese era el nombre original ¿ya? ahora esta la Villa Olímpica fue construida entre el año 1961 y 1967 y a diferencia de la Villa Frey no tiene un parque central como eje central si tiene muchas calles y parques entre medio plazas entre medio y conjuga edificios ¿cierto? el edificio que está en la Villa Olímpica con otros edificios más pequeños con los blocs casas y ahí va jugando con la espacialidad ahora ¿por qué se llama Villa Olímpica? porque obviamente iba a ser la Villa que iba a albergar a los a los ¿cómo se llama? a los futbolistas que vinían a las delegaciones del Mundial de Fútbol pero lamentablemente no pudo ser terminada en la época ahora ¿por qué la Villa Olímpica tiene si ustedes recorren la Villa Olímpica tiene nombres Sócrates Aristóteles Platón etcétera bueno porque está al lado de la calle Avenida Grecia que Avenida Grecia se le cambia el nombre en el año 62 porque antiguamente la conocía como el Camino de Piñanolén Camino Real de Piñanolén ese era el nombre y se le cambia el nombre Avenida Grecia ¿por qué? porque se funda en la esquina de la Avenida Grecia con Pedro de Valdivia la Iglesia Ortodoja Griega ¿ya? de los Santos Constantino y Helena y ellos tramitan o sea intervienen para que a esta calle que es el antiguo Camino de Piñanolén se le cambia el nombre por Avenida Grecia y el discóbulo que está a la entrada del Estado Nacional más conocido como el Pirucho es donado por la comunidad griega ¿ya? por eso es el cambio de nombre de la avenida del Camino Real de Piñanolén hasta el de Avenida Grecia bueno nosotros como comuna tenemos seis zonas típicas no solamente tenemos estas dos que yo las quería mostrar ahora sino que tenemos otras zonas típicas por ejemplo la población de Caballería que está acá Antonio Varas con Ida Razabal tenemos un barrio precioso que es el barrio Elías de la Cruz ¿cierto? en Dubla Almeida con Capitán Fuentes tenemos el barrio Suárez Mujica que acaba de ser declarado zona típica donde se mezcla arquitectura art deco ¿cierto? arquitectura modernista y que es un ejemplo de esta de este proceso económico de incorporación de las clases media al aparato burocrático y a la profesionalización ¿cierto? gente que se podía construir su casa y que la construía a través de importantes arquitectos tenemos por ejemplo la preciosa población perdón la la Villa Enpar ¿cierto? que está en el conjunto Enpar que está ahí en Grecia con Salvador tenemos también por ejemplo la Villa de Periodistas ¿cierto? la población de periodistas y el Prueba Julio que está acá en Chile España casi llegando a Irarrasa también con una arquitectura muy preciosa y también tenemos otros monumentos históricos no solamente el Estadio Nacional y no solamente el Palacio Osa también tenemos un lugar que está en José Domingo Caña que es un sitio de memoria ¿ya? que es donde funcionaba antiguamente el Cuartel Ollagüe donde Ladina ocupó como un centro de tortura y detención y exterminio durante la dictadura militar y también tenemos otros edificios que están abiertos y quizás de repente uno no los conoce pero que sería interesante poder conocerlos por ejemplo el Palacio Ortúzar que está a un costado del Palacio García que es donde funciona la dirección de doctrina e historia de carabineros de Chile tenemos la mezquita Asalán que está aquí en Chile España con Campo Amor una arquitectura preciosa ¿cierto? que ocupa ahí la comunidad islam musulmana de Chile y que está abierta que se puede visitar tenemos la iglesia ortodoxa rusa que está acá en Holanda con Enrique Richard tenemos la misma iglesia de la parroquia Ñuñoa que está en la plaza Ñuñoa ¿cierto? y otros lugares muy emblemáticos como el teatro de la universidad católica por lo tanto es muy importante conocer la historia de nuestra comuna y también conocer de que somos parte de la historia del país a pesar de que siempre fuimos periferia del país de la ciudad de Santiago pero hoy en día somos una gran ciudad ¿cierto? todo esto está muy conurbado ¿cierto? no hay una diferencia y que debemos cuidarla ¿cierto? ahora yo no sé si alguien tendrá alguna pregunta que quiera hacer por chat algún comentario aquí dice por ejemplo podría referirse al parque Juan 23 bueno el parque Juan 23 es el parque el jardín del palacio Osa ¿ya? es la chacra Santa Julia es la extensión de la chacra Santa Julia que cuando comienza este proceso de de abrir las nuevas calles lo que hace la familia Alessandri es comenzar a entregar estos terrenos para la venta ¿ya? y el parque Juan 23 es la extensión del parque que existía dentro de esta gran chacra que era el Fundo Santa Julia de la propiedad de la familia Alessandri entonces se abre la calle Dubralmeida se abre la calle Eduardo Castillo Velasco y todas las calles hasta Avenida Grecia ¿cierto? y se va creando este parque que es un parque continuo pero a la vez dividido ¿ya? entonces el parque Juan 23 es la parte de es el jardín por decirlo así de el el palacio Osa ¿ya? ahora al final del parque Juan 23 está el anfiteatro ojo que el anfiteatro griego tiene un mural que lamentablemente está en muy malas condiciones y que ya ha sido restaurado un par de veces que corresponde a a un mural diseñado por Gregorio La Fuente ¿ya? a ver otra pregunta aquí dice sobre la población de periodistas de Chile bueno el nombre se llama Población de Empleados Públicos y Periodistas de Chile que está entre las calles Núñez de Arce Avenida Suecia Chile España ese es como el eje son 28 propiedades es una zona típica muy pequeñita que fue diseñada por Manuel Brown Fernández el arquitecto es Manuel Brown Fernández y que corresponde a estas a esta arquitectura de Ciudad Jardín igual que Viña del Mar ¿cierto? pequeños espacios vueltos hacia sí mismo donde las casas son de ladrillos ¿cierto? con cubiertas de vertientes construidas en albañilería de ladrillos ¿cierto? hay arcilla cosida hay adornos de estuco muchas de las casas tienen estos grandes ventanales que muestran que por dentro la espacialidad es más grande que lo normal ¿cierto? y que tiene destino residencial ¿ya? esta población de empleados públicos fue declarada zona típica en el año ¿le digo al estilo? 2008 el 20 de noviembre de 2008 fue declarada zona típica este lugar las remodelaciones de la plaza Niñoa uff las remodelaciones de la plaza Niñoa si basta bueno la plaza Niñoa como tal es la plaza Niñoa azul esa es la plaza Niñoa original ¿ya? y la plaza Niñoa norte fue como yo les decía comprada en los años 40 este terreno fue comprado en los años 40 a la familia Walker Martínez para poder construir ahí lo que hoy día es el edificio con sectorial por lo tanto la plaza Niñoa original es la plaza Niñoa azul y la plaza Niñoa azul ha tenido muchas remodelaciones ahora la municipalidad acaba de ganar un juicio para poder tener bajo su propiedad lo que es el orfeón que está en medio ¿cierto? y bueno la plaza Niñoa azul donde hoy día está la iglesia Nuestra Señora del Carmen hay restos arqueológicos ¿cierto? hay estudios arqueológicos que demuestran que debajo del edificio del edificio acuario que está en la esquina había un cementerio indígena ¿ya? y sobre la iglesia ahora la iglesia nunca estuvo ubicada en ese lugar siempre estuvo ubicada por Avenida de la Raza pero después del terremoto de 1938 39 comienza a ser traslada a poco y lo que había en ese lugar era una hermita una hermita a la Virgen ¿ya? la misma que estaba al costado antes estaba en ese lugar pero ahí el arquitecto Monkiver construyeron el edificio de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen dice ¿se puede conversar por el cambio del logo de la estación Niñoa? uf eso hay que verlo con metro así como que cambiar el logo del metro es un poco complicado ¿qué más? ¿quién fue José Domingo Cañas? José Domingo Cañas fue un importante empresario y filántropo chileno que tenía una gran chacra que es la chacra Lo Cañitas que es lo que hoy día es el barrio Suárez Mujica entre Pedro de Valdivia Lo Encalada Avenida José Domingo Cañas perdón Avenida Grecia Dula Almeida esa era la chacra y que fue dividida y subdividida ahora José Domingo Cañas cuando muere en su testamento establece de que todos estos terrenos tienen que ser donados ¿cierto? para la construcción de estos campos de esports permiso Entonces José Domingo Cañas lo que hace es donar a estos terrenos ¿cierto? él veía también con importancia veía la importancia de ¿cómo se llama? del deporte por eso se crean los campos de esports para poder crear este lugar de deporte y que finalmente termina siendo el Estadio Nacional Datos sobre la casona quemada en Grecia con José Domingo Cañas se refiere a la casa Lomujica bueno la casa de Lomujica era pertenecía a la chacra Lomujica que era de la familia Lomujica valga la redundancia y que dos datos así como muy curiosos donde hoy día está la salida del metro Ñuñoa perdón Irarrazaval ahí en el parque Bustamante ahí había un bebedero de agua instalado por la familia para los caballos que tiraban los carros de sangre ¿ya? y donde hoy día está la casa que lamentablemente fue se quemó en no sé se quemó hace mucho tiempo hoy día existe un banco y una farmacia ¿ya? más datos de eso yo creo que es interesante si pueden leer nuestros artículos que tenemos en nuestra página hay uno que es muy importante y que a nosotros nos gusta mucho que son los carros de sangre de los tranvías y que demuestra los planos de los tranvías en la zona de Ñuñoa ¿ya? habían tres grandes tranvías en la zona de Ñuñoa que era la línea 6 Mapocho Plaza Ñuñoa línea 23 por la avenida Macul y la línea 34 Pedro de Valdivia ¿cierto? y ahí habían subdivisiones ramales etcétera ahí aparece un poco más de datos sobre la casa de los Mujica porque como ahí había un bebedero de caballos para que los caballos descansaran ahí se dan más datos ¿qué había en Holanda con Campoamor? no en Chile-España con Campoamor está la mezquita Asalán eso es lo que hay en la calle Campoamor con avenida Chile-España el escudo de la municipalidad de Ñuñoa me preguntan acá bueno representa los cuatro hachas son las hachas de los toquis ¿cierto? el símbolo de mando de los toquis las vierias que son las conchas que están sobre el escudo son a ver si no lo tenemos nosotros representan a la ciudad de Santiago ¿cierto? y el torreón representa las municipalidades de Chile es el torreón característico de las municipalidades de Chile ¿ya? ¿qué más? a ver Pedro Torres 260 donde vivía Gabriel González Videla ya nosotros vamos a subir entonces imágenes de la casa de Gabriel González Videla que está en Pedro Torres donde está atrás de el Liceo Manuel de Salas ahora ojo el Liceo Manuel de Salas es creado o sea es construido por Pedro Torres que era uno de los fundadores del Banco Chile para esa población esa población se llama Banco Chile en su origen y esa esa construcción es de José Smith Solar un importante arquitecto chileno de origen inglés ¿cierto? que va a construir muchas edificaciones muy características en Chile pero el Palacio el Liceo Manuel de Salas pertenecía a Pedro Torres que era uno de los dueños y gerentes del Banco Chile ¿qué más? hay otras que pueden consultar en nuestra página web sobre la estación de trenes de Ñuñoa bueno la estación de trenes de Ñuñoa es donde hoy día está la estación Irarrasa Balcón Ñuble ahí donde está la actual las cocheras del metro funcionaba la estación de trenes ¿cierto? la estación de tren la estación Ñuñoa del tren que partía hacia Puente Alto y que llegaba hasta Punta de Rieles a Mapul Conquilín y de ahí seguía hasta Puente Alto entonces ahí lo pueden buscar ¿en qué año se celebró de Providencia? 1897 en ese año se crea la comuna de Providencia Providencia es hija de Ñuñoa todas las comunas que están al oriente son hijas de Ñuñoa así que ahí pueden consultar la historia de la casa en Brujada que está en la avenida bueno era la casa de los Mujica esa es la calle que se que se quemó ¿ya? ¿por qué desaparecieron los Ñuños? porque al parecer según nosotros nos contactamos con la facultad de Agronomía de la Universidad de Chile y al parecer el PH que existe hoy día en el suelo de la zona de Santiago hace imposible que crezca el niño nosotros como Departamento de Cultura de Patrimonio fuimos hasta ¿cómo se llama? un jardín un jardín que está en la zona de Paine y allí encontramos Ñuños los plantamos en una actividad que hicimos para un día del patrimonio en el 2017 en la plaza de Ñuñoa y duraron tres días y se sacaron inmediatamente a ver hay alguien que está preguntando sobre la casa que está en Chile con Jorge Burgos dice por la casa que está en que estaba en Campo Amor con Holanda a ver es un tema complicado ese esa casa pertenecía al primer tesorero de la municipalidad de Ñuñoa cuando se crea la municipalidad de Ñuñoa el primer tesorero que era el tesorero de la municipalidad de Santiago toma funciones en la municipalidad de Ñuñoa y esa casa pertenecía a dos profesores la señora Mirna y su marido que eran de Valparaíso y que nosotros logramos hablar con ellos como departamento y como municipalidad nos acercamos muchas veces a conversar con ellos para poder lograr una declaratoria de esa casa ya fuimos varias veces con arquitectos con gente de la asesoría urbana con gente de la DOM a hablar con ellos logramos tomarle fotografía al interior de la casa una casa preciosa gigantesca muy gigantesca con algunos detalles muy curiosos como el escudo de las algún escudo de armas que tenían los ventanales cierto que si alguno se recuerda tenían unas ventanas con el escudo de la ciudad de Santiago y un escudo personal de la familia de la señora Mirna pero la familia de la señora la familia o sea la señora Mirna y su marido se negaron absolutamente a ser declarados por problemas familiares que obviamente nosotros no vamos a comentar acá pero ellos necesitaban vender esa casa urgentemente y fue lo que hicieron ya lamentablemente la municipalidad no pudo hacer nada porque frente a una urgencia de salud y económica ellos prefirieron vender rápidamente eso es como lo que nosotros podemos contarles como municipalidad y en ese momento programa de patrimonio y después departamento de cultura patrimonio nos acercamos a ellos muchas veces pero fue imposible los monumentos públicos Arturo Prat y Bernardo Higgins bueno no sé si alguna vez han leído a Manuel Rojas cierto Manuel Rojas en un libro dice no existe calle en Chile que no tenga un monumento a O'Higgins o a Arturo Prat ya más que nada eso cierto al frente en la plaza Niñoa Sur nosotros tenemos dos monumentos cierto dos monomitos uno a Manuel José Larraza que es el promulgador de la ley de comuna autónoma que crea la comuna Niñoa y al frente está bueno atrás del monumento está ahí un monomito en homenaje al cardenal Raúl Silondrique que no sé si ustedes saben que los cardenales y los orzobispos de Santiago viven en Niñoa el cardenal vivía acá en campo de deporte con la calle Los Pescadores cierto y cuando fallece bueno se crea este monolito en homenaje a él y al frente bueno más que nada son símbolos piensen siempre los monumentos son símbolos más que si tienen alguna ligazón o no con Niñoa Bernardo Higgins y Arturo Prat son símbolos y representan eso más que nada más que alguna ligazón con Niñoa a ver sí sobre el nombre Niñoa hablamos de que tenía dos acepciones cierto una que era el Mapudungú los de Ñuños y que tiene que ver con también con posiblemente el Quechua que es mama y amamantar cierto que tiene que ver también con lo que hablamos de la dominación incaica libros que yo recomiendo sobre la historia de Niñoa yo creo que el principal libro es como el de René Leone Chais que se llama Niñoa Hué que es un libro muy clásico pero también hay mucha otra bibliografía que se puede consultar sobre por ejemplo la expansión urbana Armando de Ramón por ejemplo la historia de la ciudad de Santiago hay un libro de Alberto Maquena que se llama Santiago futuro hay algunos libros de don Santiago Lorenzo que habla sobre la creación y la fundación de ciudades la política fundacional en Chile sobre algunas zonas típicas les recomiendo el libro de Rodrigo Gertosio sobre la Villa Frey que es una maravilla el libro una joya sobre no sé que les puedo contar mucha bibliografía sobre el metro por ejemplo podemos hablar sobre las estaciones de metro cierto que somos una de las comunas con más estaciones de metro en Santiago en este momento y que es un proyecto que venía desde el año 1925 por si no sabían el metro la primera idea del metro en Santiago viene del año 1925 cuando Luis Lagarrille tiene la idea de crear un metro entre a la misma manera que Buenos Aires entre Chacabuco la plaza Chacabuco y el Matadero Frank como para hacerlo más expedito y Carl Brunner en este plan regulador metropolitano habla sobre la creación de un metro para Santiago bueno yo creo que es una buena hora les damos las gracias por haber participado les vamos a dejar aquí nuestras redes sociales nuestra página que la visiten www.nunuevapatrimonial.cl hay mucha información fotografía tenemos información sobre los monumentos típicos zonas típicas los inmuebles de conservación histórica vecinos ilustres algunos oficios las calles de Ñuño tenemos todas muchas de las calles si alguno conoce alguna otra calle por ejemplo que quieran ingresarla los parques las plazas los monumentos tenemos un archivo fotográfico si tienen imágenes mándenlo y nosotros las subimos tenemos un blog ¿cierto? donde tenemos como pequeñas investigaciones históricas sobre el metro sobre los pueblos de Indio en Ñuñoa sobre el tranvía sobre los cuerpos de bomberos en Ñuñoa los CIT en Ñuñoa algo muy interesante porque se crean los CIT en Ñuñoa ¿cierto? alrededor de la estación de trenes ¿cierto? para controlar a los trabajadores el Estadio Nacional los callejones urbanos y rurales y la ley de comuna autónoma entonces y le dejamos nuestras redes ¿cierto? tenemos Facebook Twitter e Instagram ahí ustedes nos pueden seguir y podemos seguir trabajando y cualquier cualquier cosa que ustedes quieran están nuestros correos ¿cierto? están ahí en la página nosotros estamos en Pedro Valdivia 3636 lamentablemente no podemos ahora acercarnos pero están los correos podemos hacer todo virtualmente así que no hay ningún problema le damos las gracias muchas gracias por haber participado y recuerden que la próxima semana tenemos más talleres esto no se acaba el día sino que la próxima semana viene taller de fotografía patrimonial ¿cierto? para que estén con sus cámaras de cualquier tipo la segunda semana después vamos a tener un taller de cómics cómic, ilustración perdón, de ilustración tenemos un taller de cómic tenemos un taller de escritura creativa tenemos un taller de cultura y como visión mapuche ¿cierto? vamos a hacer muchas actividades no podemos estar presencial pero vamos a estar a través del internet así que le damos muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana chao